Esto queda grabado. Dixon va a jugar con Villalba porque uno de los dos es libero. Y ellos van a jugar línea de tres, que les ha ido bien con la línea de tres. Dixon a veces es libero entre los centrales y en otras Villalba. Alberti queda tirado a la derecha. Miller como interior, socio del demonio García. Lástima que se lesionó Jackson porque la idea era demonio por dentro y que pase Jackson o la banda. Pero eso ahora lo va a hacer el Chavo Cruz. Sosa también por dentro. En el momento que ponga un nueve, el técnico no se va a jugar. El que te hace el gol es que va por el medio. Los que pisan por el interior son los mejores que hay en la cancha, no los que van por fuera. Pueden sacrificarlo a Romario y Sosa que haga toda la banda. Porque se hace una línea de tres en el fondo, metiéndolo a Dixon por momentos, metiéndolo a Villalba. Me la juego lo que estoy diciendo yo, me la juego. Pero no va el técnico a sacar ni a Alberti, ni a Dixon, ni a Villalba. Porque la idea del entrenador es esa. Jugar con carriles, vamos, fuera, fuera, vamos, la pelota. Porque si usted tiene bastantes jugadores agrupados por el interior, usted le da libertad y llena de centros el área. Teniendo a Cuco Angulo a plenitud, ya estamos hablando de otro color local. Lo que ocurre me le ha sufrido porque no tiene un ariete terminal. Y Miller se siente incómodo en esa posición. Porque en el momento que juega como falso 9000, Alberti, Villalba, el falso 9000 que llega ocasionalmente. Tiene que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. De lo contrario, los centrales achican hacia adelante y te van a la mitad de la cancha. A pararse te creas una confusión terrible. La distancia, atenti, la distancia, esto queda grabado. La distancia entre Dixon y los centrales de 5 a 8 metros, la distancia entre los centrales, si juegan línea de 4, es de 10 a 15 metros. Los centrales, León y Leguizamón, es de 10 a 15 metros con los laterales. Por eso el equipo así tiene que ser. Cortito y cuando se pierda la pelota, todos, Alberti, Villalba, Dixon por el interior. Por fuera, mándase entre lo que quieras, pero si vas a ganar por dentro, fantástico. Esa es la idea. De los a quien saca, abogado, de los a quien saca a Romario. Usted lo saca a Romario Caicedo y Sosa que haga... Eso, toda la banda.